Vaya gente después de 17 horas con 97 centavos devuelto, estamos de regreso aquí. Entonces venimos aquí a lo que es el baile que nos vamos a echar aquí. Enrique está impaciente con Oscar en la hogar. ¡Gracioso! ¡Hey Kike me llega! ¡Venga los cinco Kike! ¡Vas a ir a bailar loco! ¡Vamos a bailar! ¿En la chata? ¿En la chata? ¿No vino Oscar? No, en la chata no vino. ¡Ajá! Hay que arreglar la pista para empezar ya. ¿La pista cuál va a ser? Vamos a bailar. Aquí vamos a bailar, aquí en esta pista ahí están las camarogas. Ahí les arreglo la pista si quieres. Ella sí es buena para bailar porque yo ya la he visto así. Yo también. Bailando allí con alguien. ¿Algo remedio al baile? ¡Vamos Tum Tum! Te voy a ayudar dice. No, yo todavía no necesito cora volador. Yo voy a reírme y yo voy a reírme. Cora volador, dime. Cora volador, dime. Dime una buena verificación. Ah señoritas, entonces van a bailar. Voy a bailar las patys también. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¿Quién le dijo? Lady in red. Lady in red. ¿Y cómo? No le gusta que le digan. Lady in red. Le dijo Lady in red. Es una canción. Es una canción. Yo le estaba cantando. Si usted me sale así. La canción de la dama de rojo. Le estaba cantando. La dama de rojo. La dama de rojo. Sí. Pensó que le estaba diciendo Lady. Ella estaba cantando la dama de rojo. Sí. No, no. La de rojo. Estamos cantando. Le dijo Tung Tung. ¿Cómo se dice? Y así como Tung Tung, ¿cómo sería? Man in red. J.E.M. No, loco. va a ser ahí usted está te ese cómo baila su espacio arme su espacio ahorita vaya si queremos eso así que ahí ahí tal vez algo vaya muchachos para algunos suscriptores que vienen llegando ahorita vamos este oscar no se ha malcriado estoy hablando yo tomas grabar así dijera él los dos enrique para cuando ustedes los resentidos si es tan reciente diga 17 parejas 17 parejas ahora está usted le va a enseñar a bailar a todas las mujeres de los amigos de melissa vaya eso iba a decir yo enrique de que para unos suscriptores que vienen llegando estamos aquí compartiendo en un convivo que nos hicieron la invitación los amigos de melissa y ahí están los demás por allá están que son los callados por allá están y la camarógrafa hasta allí y ahí en el vídeo anterior les dije que se fueron al canal y que les se suscribieran y que vieran el material que tienen y que se queden que le dieran like y ahí como les digo si les gusta quédense suegro despierte suegro suegro pique faltó el toque la guirrata aquí yo le iba a decir allá pero se me enorteé se te hueleó la cosa a capela vaya a sacar a una de las hipotas vaya con ella bailar con ella bailar ella le gusta bailar no si yo también bien puede entonces entonces vamos vaya imagínate que moviendo la tol y se hace una licuadora si no es que usted la tol lo ha hecho en el ecuador o por eso no es que aquí los expertos dejan bailar no somos que les guste bailar es verdad eso sería lo correcto porque porque los que pueden bailar van a escuelas no es que este bicho este bicho me respeto mira este bicho decidió este bicho decidió este bicho decidió y si ahí está bebé hijo jajaja mira mira se me levanta eso mismo jajaja se tiene que sacarle ahí ¿Dabit? ¿Dabit? ¿Vos lo pensaste a mi esposa? ¿Qué me va a sacar? ¿Qué me va a sentir? miras a Samuel y a Jaruñones que andan en el cuello que me levanta esto mismo no espere que le ve espere que le ve miras a Samuel y a Jaruñones que andan Carmen mira este video oiga ¿yo le voy a mandar el link? que sabe que me va a ver vaya pues van a bailar para hacerlo como todo un caballero esperate usted siente aquí te sientes de aquí y vos estás y vos estás allá vos estás allá como que si nadie le echas la vista que ella está allá puede hacer soy inteligente uno a la vez suegro tranquilícese uno a la vez no no vamos a hacer mira te voy a aplicar yo voy a hablar yo estamos de que estaban sentados aquí como que están en un antro o algo y vos le echas la mirada a ella entonces pues te vas a levantar y vas a venir y les va a decir señorita me concede el honor de bailar esta pieza y ella te va a rechazar te va a decir no y entonces porque ella ella le echó loja tuntún para bailar y entonces pues te vas a venir decepcionado y te vas a venir a sentar aquí ya suegro y después va a ir tuntún después va a ir tuntún y entonces van a hablar y estos son rezo para tomar el escenario va pues va entonces entonces ahorita bají vos y comienza la fiesta pero samuel usted espera un ratito que se va a sentar y todo no tampoco mi hijo sólo te vas a sentar a que a que te vas a esperar a que puede sentirte bien brad beat ahorita vaya señor lo sientes después y dale siéntese y va a hacer la escena que viene a conquistar a ella para bailar y ella lo va a rechazar lo siento yo era yo era porque siempre hay uno en la barra que está bien bordo jajaja ya no le daba a chupi jajaja dale suegro dale suegro jajaja mami que pasamos en el reno Esperate que estamos en la conquista hijo! Ya voy a comenzar! Jajaja! Hay que pedir rechazar primero! Jajaja! 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 No se ha de señorita ir a bailar! Ah ratito! Ah ratito! Va esta bien! Jajaja! Ella tiene experiencia en rechazar! Jajaja! Jajaja! Vos tenes que regresar con algo enojado! Vos tenes que regresar con algo enojado! Ah! No te desprecias pues! Muy alejado! Jaja! Debo ir yo! De ahi va el polo! Nada! De ahi va el polo! Jajaja! Jaja! Bailamos! Ay no! Otra ratito! No! No te desprecias! Jajaja! 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 Miren lo curioso de aqui que el esta aprovechando de tomar soda! Es que es que no lo conozco! Jajaja! Vengo 5! Y ahora quien va! No! Esperate! Es que! Adolfo! No! En los bailes asi! Ella tiene experiencia! Jajaja! Jajaja! Miren! Este video ya! Este video ya se puede venir en tío! Si! Vale! Vamos a decir que estamos aqui con ellos! Jajaja! Ellos tienen el canal! Los amigos de Melissa! Y es la celebracion de los mil suscriptores! Verdad! Verdad! De todo corazon espero que crezcan! En grande! Saluditos para todos los aventureros! Por aqui estamos en Aventuras Plus! Correcto! Con todos los poderes! Y esto es todo serio! Jajaja! A vos no te calen los tragos! Quique! Si! Víctor! Jajaja! Bueno muchachos! En el proximo video! Vamos a ver si Tontonsi logra conquistar a ella! Entonces! Quieren que resucre otro video!